Bueno, buenas tardes, buenos días todavía, Inoa, Inigo. Hoy tenemos con nosotros a dos personas, por una parte Inoa Gómez, por otra parte Inigo Lavín. Los dos son confundadores de una empresa que se llama Ismark, los dos son bilbaínos también, pero hasta ahí son todas las coincidencias. Vienen de dos mundos muy distintos. Inigo, que estudió como técnico de laboratorio, ha trabajado en la industria de mantenimiento y después se recicló como comercial. Y Inoa es licenciada en ciencias exactas, ha hecho varios posgrados y antes de emprender era directora de marketing de una empresa de tecnología. El caso es que los dos se conocieron. ¿En qué contextos conocisteis, Inigo, Inoa? De esas tú, Inoa. Sí, gracias. Bueno, pues la verdad es que una de las empresas que tengo es una agencia especializada en LinkedIn para empresas y en el año 2014, no sé si fue 14 o 15, pues una de las empresas que me requirió los servicios para toda su fuerza de ventas era IMQ, que es una empresa aseguradora de salud en Euskadi, muy implantada. Y estando con el equipo comercial y con sus formaciones y demás, estaba Inigo trabajando allí. Y realmente ese fue el sitio donde le conocí. Vale. Y de ahí hasta que empezasteis a daros cuenta de que podíais creer algo juntos, ¿pasó mucho tiempo? No, realmente no, porque la empresa E-Smart es una agencia que a nivel fiscal está creada desde el año 2019, ¿vale? Así que el 2018 ya estábamos probando muchas cosas y entonces, bueno, pues te diría que no, pues harían como dos años y pico, una cosa así yo le calculo. Ajá. ¿Fue amor a la primera vista o, quiero decir, en el sentido profesional, o fue, o el tema se tardo más tiempo? Hombre, todas las empresas hay que darles una maduración, o sea, hay que pensarlas. Quiero decir, el daros cuenta de que podíais crear algo juntos. A ver, ya te digo que, bueno, derivado de la experiencia como empresaria, al final, bueno, pues tú estás viendo, tengo clarísimo que la perfecta complementariedad es que las personas sean muy diferentes y estén en entornos muy diferentes. Aquí en este caso se nos planteaba, bueno, pues en mi caso, en mi cabeza, luego te contarás un poquito mejor en lo suyo, ¿no? Pero en mi caso tenía claro que necesitaba un perfil que yo no estaba desarrollando plenamente, que era el comercial de calle, dijéramos, comercial de, bueno, pues de visita, de, bueno, lo que es el mundo de las ventas, ¿no? De seguimientos, de prospecciones, o sea, un poquito al mundo offline y mucha experiencia en industria, ¿vale? Porque yo la tenía de otra de mis empresas, pero tampoco era de tantos años y él había estado 10 años en industria, que era el sitio donde yo me estaba moviendo ya muy bien, porque yo estaba desde el punto de vista de marketing entendiendo muy bien las necesidades. Así que para mí fue un complementario, momentos vitales, porque hay que unir, aparte de lo profesional, hay que unir el momento vital de la persona. Es decir, si tiene un momento vital en el que quiere hacer algo, tiene claro que su camino es este y no la cuenta ajena. O sea, es decir, se tiene que alinear momentos vitales, ¿no? Y momentos profesionales. Así que yo en principio, para mí, era una buena conjunción. Así que ahí los años lo están demostrando que acerté. Y tú, Íñigo, que viste en Ainoa, que te atrajo, que mal suena la pregunta, que te atrajo para ser cofundador de una empresa con ella, sí, cofundador. A ver, yo tengo muy claro que, bueno, la visión al final es eso, es que tienes que estar en un contexto y tener un histórico. Nosotros nos dirigimos al sector industria y, bueno, yo veía que en España a nivel nacional, bueno, una potencia en el sector industria, pero sí es cierto que faltaba ahí un poco de punch en el tema de las ventas, ¿no? Ainoa, desde luego, para mí es una de las mejores profesiones que puede haber en el mercado ahora mismo en relación a todo lo que sea tecnología y marketing digital. Está en la punta de la punta. Luego, además, es una experta en LinkedIn, con lo cual LinkedIn, por autonomía, va a ser siempre la red social más importante a día de hoy. Igual a futuro esto puede cambiar, pero a día de hoy es la red social más importante que hay para el sector, para los comerciales de la industria. Las páginas amarillas se convierten en algo vivo y, desde luego, que una clave en cualquier cuestión que se desarrolle para realizar los proyectos estratégicos de la industria, pues tiene que ser el conocimiento de la herramienta. Y todo esto, al final, pues lo que confluye es en que digas, oye, pues igual es momento de aunar fuerzas, aunar conocimientos. Entonces, sí es cierto que luego aquí faltaría una persona que no ha podido incorporarse, que es nuestro compañero Asier Melorriaga, que en este caso, pues bueno, es el que mira cómo se realiza todo ese tipo de acciones estratégicas. Y yo creo que formamos un trío bastante bueno a la hora de desarrollar la actividad que estamos desarrollando. Luego, para mí sí hay una cosa muy importante, que los tres, a nuestro modo, tenemos un conocimiento del sector industrial. Entonces, por lo cual, nos da, digamos, un punch, ¿no?, a la hora de sentarnos con los clientes, pues cuando nos hablan de un alojamiento o de un perfil o de un ratificado, pues esas palabras son las personas. Entonces, yo creo que el ver, el visionar todo eso, y el momento que estamos viviendo, porque sí es cierto que en el 2019 estábamos teóricamente saliendo de la crisis del 2007, pero esas salidas estaban prolongando demasiado y el proceso económico iba un poco enlentecido. La pandemia ha hecho que esa cuestión que íbamos tan lenta haya puesto a flor de piel muchísimas necesidades y por eso también, pues también, quizás, el desarrollo de la actividad que nosotros tenemos. Muy bien, lo que ofrecéis son servicios de agencia de comunicación y marketing, ¿verdad? Ay, no. No. O sea, visionarnos a nosotros como una agencia de comunicación y de marketing es un error, ¿no? No somos especialistas, además, en comunicación, en branding o cosas que hacen otras agencias. Y, de hecho, que tenemos, por ejemplo, en branding, tenemos una muy buena colaboración con una agencia que para mí ahora mismo es un pepino. A ver, nosotros somos una agencia dedicada, perdón por el término técnico, pero hacemos, es marketing, ¿vale? Hacemos una conjunción, para los que son técnicos de marketing y de ventas, esta palabra sabe lo que significa, pero, bueno, al final es una conjunción de ventas y marketing, ¿de acuerdo? No somos una agencia de marketing digital, somos una agencia de ventas digitales y marketing digital para empresas exclusivamente de industria. Así que, no, lejos de pensarnos como una agencia de comunicación o de marketing al uso, estamos enriqueciendo los procesos de venta. Yo siempre digo que nos dedicamos a esto, a enriquecer los procesos de venta y no quedarnos con, ah, te he pasado un contacto. No, 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 no. Somos muy fuertes en la parte de ventas, muy fuertes. Y somos muy fuertes en la parte de marketing digital para industria. Así que, la empresa realmente está dedicada a esto. Es cierto que, además, bueno, somos una empresa certificada por HubSpot, que, bueno, que siempre, siempre, bueno, HubSpot yo creo que más o menos todo el mundo que se dedique un poquito a marketing sabe de lo que estoy hablando. Y es verdad que somos la, en España solo hay dos empresas dedicadas exclusivamente a industria, certificadas por HubSpot. Una está en Cataluña y otra somos nosotros. Y no hay más. Es decir, y somos muy buenos en ventas digitales. Entonces, vuestros, digamos que vuestros factores diferenciales son, por una parte, la especialización en industria, ¿no? Es decir, que solo vendéis a empresas de eso que se llama B2B, que venden a... No, no hacemos B2B, no hacemos B2B, solo hacemos industria. ¿Y qué quieres decir por industria? Porque industria... Industria puede ser una empresa de aditiva, puede ser un fundidor, puede ser un distribuidor de abrasivos, puede ser alguien que hace rato moldeo, puede ser el de coletaje, puede ser fabricación de embragues o de discos de aluminio para coches. Industria. Es cierto que hemos hecho alguna cosita de industria de la que yo llamo que no es de hierro, de otro tipo de industrias, pero sí que estamos, es verdad, que nos acude mucho industria de lo que tú y yo, lo digo porque tú eres también de Euskadi, de lo que tú y yo tenemos en la cabeza como industria. Que luego las industrias farmacéuticas, pues claro que existe, es una industria y tal, ¿no? Pero es verdad que la industria que tenemos concebida en Euskadi es justo en la que trabajamos. No tenemos modelos B2B, obvio decir que la industria siempre es B2B, pero no le damos a todo el B2B, ¿vale? Porque la industria tiene muchas peculiaridades intrínsecas al sector, muchas. ¿Por ejemplo? Las cadenas de suministros, los problemas de abastecimiento ahora mismo de materia prima. ¿Cómo solventamos todo esto en ventas? Son problemas intrínsecos a la industria. ¿Cómo estamos afrontando el hidrógeno? Es decir, tienen cuestiones muy específicas donde a quien te diriges tiene necesidades muy específicas. Y entornos son muy similares al tuyo, porque siempre cuando estás en industria, ¿de acuerdo? Así que no, no vendemos un servicio B2B, vendemos industria. ¿De qué manera ayudáis a las empresas industriales que son clientes vuestros? ¿Les ayudáis a vender más? Ese es el resumen de... No sé si estoy haciendo un buen resumen o no. Es un resumen muy resumido, pero sí. Yo, cuando me presento las analíticas a los consejos de dirección, o a la dirección general, el gerente, y les encuentro analíticas, yo siempre digo, mira, estas analíticas son del ego. ¿Vale? Yo te he subido el tráfico... Yo trabajé muchos años de SEO en el pasado. Digo, te he subido el tráfico, pues qué sé, un 2.000%. Muy bien. ¿Clausos? Mira, no, que tu engagement en LinkedIn te lo hemos multiplicado por 2.000. Una cifra muy habitual. Muy bien. Aplaudimos. Yo llamo analíticas y KPIs del ego. Definitivamente es cierto que la correlación que hay entre estas cifras y la conversión que se va a hacer obviamente existe y está ahí. Para eso están los indicadores, ¿no? Pero sí, a mí me gusta decir cuántas oportunidades de negocio hemos levantado para mi cliente. Así que ese sería un poquito el concepto. Enriquecer los procesos de venta de empresas industriales. Vale. Las empresas industriales normalmente esto lo han hecho con comerciales, con ferias, con delegados, terremotos locales, ¿no? Y esto que está contando está bien. Hay que hacer. ¿Por qué creéis que tienen que hacer ahora procesos de enriquecimiento? No de canal. Que los vuestros son especialmente digitales o no necesariamente. A ver, yo creo que la evolución de las ventas en el sector industria está llevando a unos límites evidentemente que son físicos. Es las 24 horas del día. Una persona, al fin y al cabo, con su actividad comercial tradicional se remite a mandar correos personalizados, a llamadas personalizadas. Esto, al final, lo que te está haciendo es limitando tu capacidad de poder prospectar y de llegar a muchísimas más empresas. Los medios digitales lo que consiguen es que tú te conviertas en un arma mucho más potente como comercial. Para eso, evidentemente, tienes que juntar una serie de acciones muy comprometidas con el objetivo de empresas, el objetivo de las personas dentro de esas empresas, que tu producto, al final, consiga un beneficio, claro, o sea, es decir, aportar valor. Y todo ese mensaje lo puedes realizar a través de los medios digitales. Hay que saber dónde, cuándo y cómo. Entonces, una vez hecho eso, al final, lo que consigues para esos comerciales es que antiguamente el comercial dividía como dos pagares. Una era contactar entrevistas o visitas o llamadas con el director y luego ahí podrías, igual que lo mejor, empezar un proceso de cierre de venta. Muchos igual dicen que el cierre de venta es la última etapa. Yo creo que una vez que entras y te han abierto la puerta, ahí es donde tienes que empezar a intentar ver cuáles son las necesidades de tu cliente y ver que el producto puede ser el mejor. ¿Qué pasa? Que ahora mismo jugar en ese campo de juego es absurdo. Tu competencia no está a los 100 kilómetros alrededor de tu empresa. Tu competencia puede estar al otro lado del charco y además por la mañana resulta que te enteras de que acaba de llegar un producto que lo ha vendido de una empresa estadounidense a tu cliente de Italia y eso ha sido mediante acciones digitales. Entonces, lo que se llama plan comercial tradicional hay que digitalizarlo. ¿Para qué? Para que los comerciales tengan extensiones a su actividad en el comercial y consigan que debe llegar a 100 y llegar a 10. y la matemática no falla. Si tú vas a 10.000 automáticamente conseguirás más oportunidades de negocio. Y en definitiva el comercial y eso es digamos un comentario interno desde hace muchos años los comerciales siempre nos hemos visto como diciendo a ver necesito más tiempo para poder cerrar un proceso de venta. Así dicen me costaba muchísimo menos. ¿Qué pasa? El comercial cada vez está más estresado y la dirección comercial no sabe qué hacer con los comerciales porque sabe exactamente que los caras están haciendo pero los objetivos de venta es este en este año vamos a construir las 6 millones y vamos a implementar para el año que viene 1.5. Empezamos a utilizar tecnología innovación dentro de todo esto hay todo eso y si lo utilizamos para las cadenas de producción no tiene sentido que no lo utilicemos para los departamentos comerciales que luego además me atrevería a decir que cualquier empresa no interne merece eso nosotros pues bueno cuál es el motivo ¿cuál es el motivo? Hacer dinero y hacer dinero y hacer dinero y para el recreo y por la aventura que hemos quedado a ponerse el foco y si decir que tenemos que ser competitivos mirar dónde está bajo Europa y que empezará a implementar y el sector industrial yo personalmente creo que es un sector con mucha potencia económica es un sector que puede dar muchos puestos de trabajo y además con unos niveles económicos digamos que importantes ¿no? Pues para lo cual yo creo que todo esto lo que nos está diciendo es que empezamos una nueva etapa en el mundo industrial de este país y nos iremos incorporando poco a poco de hecho además pues bueno están dando los primeros pasos por decirlo de alguna manera ¿no? Aunque sí es cierto que abrir a las grandes empresas ya estaban con su proceso de digitalización igual al año pero el resto que tienes en este país es que sería mediana y pequeña empresa y si están dando los pasos se están dando cuenta que tienen herramientas que les ayudan Muy bien otra pregunta delicada en una empresa industrial tradicionalmente el área comercial se ha mantenido muy estratégicamente dentro de la empresa ¿no? Que supongo que os encontraréis muchos problemas a la hora de que eso salga hacia una agencia externa como vosotros ¿cómo solventáis esas dificultades o esos recelos que puede haber? no sustituimos nunca al comercial no sustituimos complementamos al comercial las profesoras de ventas de industria son unos auténticos cracks además generalmente bueno es verdad que mucha venta consultiva muchos ingenieros ingenieras en los equipos comerciales como bueno hay gente que no pero que lleva muchos años en industria y demás es gente muy cualificada o sea yo por mucho por mucho por mucho por mucho que acabe sabiendo de lo que hace mi cliente el que más va a saber siempre va a ser el comercial lógicamente así que somos su técnico comercial digital o no sé cómo llamarlo no somos esa persona que estamos ahí pegadas a ellos y haciéndoles un poquito toda la parte de marketing digital obviamente de colchón y bueno el complemento el complemento de lo que es para ellos y empezar los procesos levantamos oportunidades que el seguimiento que todo eso lo va a hacer el comercial marketing siempre apoya en esas fases del pack de venta del comercial marketing tiene que estar presente con diferentes acciones nos complementamos nunca sustituimos vale y en cuanto a los medios que utilizáis evidentemente hay no a linkedin será uno de ellos ¿qué otros medios utilizáis? el pilar de la o sea el pilar en el que nos podemos basar es el marketing automation ¿vale? el marketing automation es lo que es como dijéramos el sitio angular en el que nos movemos ¿vale? linkedin no olvidemos que es una herramienta no es una estrategia en sí misma o sea es un canal nuevo canal un canal como puede ser el stand en la feria ¿vale? cada uno tiene su lugar ninguno es mejor que el otro no deja de ser un canal entonces hay que aunar las estrategias desde ventas y desde marketing para hacer las acciones correctas en todos los sitios ¿vale? entonces linkedin se incorpora muy bien es cierto que se integra muy bien con la automatización del marketing de hecho ya lo hemos viendo como muchos directores comerciales bueno pues van una premisa básica cuando entra un comercial nuevo en el equipo es que lo tenga integrado su linkedin con el crm lógicamente ¿vale? pero si tuviera que decir una cosa solo sería la automatización del marketing ¿y canales aparte de linkedin que otros canales utilizáis Ainhoa? cada cada o sea quiere decir cada estrategia tiene su canal y no es única o sea yo no puedo hablar por ejemplo si hay estrategias de marketing que obviamente utilizan una publicidad digital en motores de búsqueda utilizan una publicidad digital en redes sociales ¿vale? parece que hablamos continuamente de linkedin y linkedin es cierto que para la conversión está muy cercana al comienzo de las conversaciones de negocio pero por ejemplo digo porque utilizamos otras redes sociales que van muy bien ¿vale? que son para marca y marcas que necesitan los prescriptores Instagram va como un pepino o sea nosotros tenemos bombistas que Instagram va súper bien no está cercano no está cercano en un ámbito industrial también bombistas concretamente sí tenemos bombistas en Instagram que está súper bien el mundo de la automoción en Instagram va súper bien porque bombistas que hace que no lo conozco ah perdón los bombistas son los fabricantes de equipos de bombeo es que ya utilizo términos de industria que a veces digo perdón son fabricantes de equipos de bombeo en linkedin o sea perdón en Instagram tienen una buena fuente de branding entonces es que yo no o sea es que un mismo canal puede responder a diferentes objetivos ¿vale? claro si no hablas de publicidad a mí se me hacen los ojos chiviritas con linkedin no acabo de entender cómo Instagram puede tener un uso para ventas industriales me cuesta sinceramente ahí no por eso a lo mejor me ha sorprendido estamos arrancando con TikTok también funciona muy bien en industria estamos arrancando no puedo darte ningún feedback acerca de esto pero ¿cómo puede ser los profesionales que trabajan en las empresas están utilizando linkedin Instagram o TikTok en su ámbito laboral? absolutamente las marcas absolutamente no te preocupes José que yo te paso unos enlaces sin comprometer la RGP ni los NDA que tengo con mis clientes yo te paso algún ejemplo de Instagram que creo que te vas a quedar con la boca abierta de lo chulo que es en industria estoy hablando que los objetivos ahí están en los modelos en el modelo de cómo viaja un usuario para la compra Instagram está en un sitio que puede ser el de la fase que llamamos en marketing de descubrimiento en la de consideración probablemente no sea el canal pero sí que contribuye es decir tenemos que tener claro que tenemos que ver qué podemos sacar de cada canal lo mejor está muerto el email marketing porque no hago más que estar con mis compañeros de industria y demás pues no no seguimos haciendo estrategias muy potentes de email marketing funcionan muy bien tengo por ejemplo también hay clientes que les va mejor unas cosas otras evidentemente y tú tienes que amoldarte y ver un poquito explorar bien esos canales tengo por ejemplo también un cliente que lo tengo en mente que el email marketing le va muy bien pero porque estamos poniendo aparte del core estamos poniendo como una serie de noticias del sector y tal y cual que es súper con vigilancia tecnológica y competitiva que los metemos ahí en el newsletter y la gente le está encantando ¿cuál es mi pilar? es que son todos es que tengo que saber utilizar bien todos los canales muy bien ya terminando vosotros habéis montado la empresa 2019 evidentemente 2020 habréis tenido dificultades para poder para poder operar por por la sabida paralización general del mundo consecuencia de la pandemia entonces prácticamente estáis arrancando todavía no es que habéis tenido mucho tiempo para trabajar con eSmark evidentemente en 2020 ya teníamos clientes cuando ya fiscalmente te vas al notario como digo yo ya tienes porque tienes clientes y estoy segura que cualquiera te lo va a contar exactamente igual que nosotros porque es normal entonces tienes tus clientes ya estás facturando pero es verdad que desde el punto de vista de ventas evidentemente en el 2020 pero bueno estamos habituados al mundo digital y para nosotros ya no era una barrera el Zoom ni el Teams lo que os iba a preguntar ¿cómo vende eSmark? ¿cómo perdón? ¿cómo vende eSmark? es decir ¿cómo llegáis vosotros a captar clientes para vosotros? sí a ver al final ¿es la misma estrategia que de este tipo de canales que comentaba Ainhoa? exactamente tienes que hacer acciones tienes que dar a conocer nosotros también hicimos en su momento además de forma estratégica y sí decir igual que también la pandemia en nuestro caso ha sido un impulsor muy importante porque la pandemia lo que ha puesto en breve es la necesidad ¿no? de seguir vendiendo aunque no haya visitas aunque no haya viajes aunque no haya todo ese tipo de cosas y nosotros internamente evidentemente utilizamos la misma fórmula que utilizamos para nuestros clientes adaptada a nuestro modelo de negocio ¿no? y hay que hacer acciones en todos los campos ¿no? en el online sobre todo y luego evidentemente en el momento que veamos un paso ¿no? hacia la llamada hacia la visita etcétera ahí iniciamos el proceso ¿no? y se trata un poco también pues bueno de ver cuáles son las necesidades porque en el proceso de cierre ahí lo que analizamos es un poco cómo están porque en el mundo de la industria no será el más avanzado demandante ¿no? de todos los sectores que hay en el mercado pero sí es cierto que siempre tienen hecho algo ¿no? tienen dicho una web tienen dicho un diverso y del link la realidad es que cuando uno es profano en la materia pues bueno llegan hasta donde llegan yo siempre digo que no hacer nada y no hacer algo y tienen que hacer algo siempre con mucho cuidado porque lo que hagas en los medios digitales pues tiene tiene unas repercusiones importantes porque si yo cometo un error en una llamada lo corrijo la llamada pero si yo cometo un error en el medio digital está llegando muchísima gente pero al final se trata de analizar un poco cómo están qué es lo que hacen y a partir de ahí plantear nuestras soluciones nuestras soluciones van como está diciendo a Inoa pues en el ámbito de ver qué hay que hacer cómo hay que hacerlo y qué repercusiones van a tener siempre hay que buscar la repercusión relacionada con el objetivo de la compañía y a partir de ahí pues se empiezan a brotar los resultados y esto en el largo plazo y en el medio plazo lo que hace es que al medir tengas una serie de estadísticas en el largo plazo lo que te va a dar es casi un pequeño porcentaje de previsión y eso en las ventas es muy 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 importante se acercan años de mucha incertidumbre y no creo que sea por la pandemia sino porque ese va a ser el modus operandi de aquí en adelante hoy son los convenadores mañana son los chips pasados son los no sé qué estamos sometidos a estrategias de negocio de países tan grandes como Asia y como Estados Unidos que lo tienen muy claro ahora yo creo que hay una estrategia muy clara que es la de la escasez pero tenemos que jugar con ellas y tenemos que lidiar con ellas y desde luego el tener una estrategia digitalizada ha ayudado muchísimo por los medios tradicionales en el offline es muy difícil luchar con tanta actividad nosotros estamos muy limitados con el tiempo y por lo que digo el traer humano yo como comercial solo puedo atender una llamada no puedo atender tres a la vez es imposible y eso pues desde luego marca una gran diferencia para entrar y desde luego industria lo está viviendo en el inicio de la pandemia un shock una paralización pero ahora están ya viendo resultados oye como vamos en el Q4 estamos llegando a la fracturación y están viendo que llegan les falta un poco les falta mucho oye pues igual hay que empezar a hacer otra cosa igual hay que empezar a ver y nosotros que evidentemente nos aplicamos las mismas teorías sería absurdo no aplicar vale ya la última pregunta ¿cuántos sois y hasta dónde queréis llegar? en los próximos dos años por ejemplo pues el otro día justo se da todo lo miré ahora mismo estamos 14 nóminas vale sin contar socios y bueno ahora se incorpora también otra persona así que por redondear número exacto te podría decir que en torno a 15 a ver estamos apostando por un modelo muy sostenible vale o sea que no dependa mucho bueno eso depende pero que no o sea la dependencia de la variabilidad de clientes es decir somos una empresa que claro es que desde que hemos nacido estamos incorporando clientes y no tenemos rotación o sea claro hay clientes que llevan con nosotros ya dos años y pico vale que supongo que todos los datos dicen que que en un momento deberíamos haber tenido ya o son datos hotspot pero deberíamos haber tenido alguna rotación ya de momento no las tenemos y de hecho es verdad que hay un gran trabajo de ventas por parte de Íñigo y hay un gran trabajo de marketing digital pero hay también prescripción de nuestros clientes que que eso es como wow entonces crecimiento sostenible vale no crear demasiada dependencia de clientes para que no llevarnos grandes sustos y estamos creando equipos basados un poquito en metodologías agile que están basadas en equipos y demás bueno y eso es un poco el crecimiento como lo estamos teniendo ¿crecemos este año? pues seguro pues seguro porque estamos cada vez buscando o sea contratando más especialista vale cosa que al principio igual contratas gente que con un mismo perfil puede hacer varias cosas que son gente muy potente que de hecho algunos los tengo ahora mismo como jefes de proyecto ojo gente muy buena que sobre todo con la que arrancamos ahora estamos yendo un poquito a igual es que no es que necesito este perfil especialista así que este año se plantea el 22 con crecimiento de plantilla pero afortunadamente somos tres es un número impar del número de socios esto está muy bien porque bueno a veces igual yo soy más comedida ellos me conocen yo soy las de yo soy muy contengo mucho hay otros que son muy inversores muy inversor en inversión y crecimiento y crecer ahí estamos pero creceremos seguro o sea yo le calculo que entrarán otras tres personas en el 2022 seguro pues bueno pues muchas gracias por vuestro tiempo y muchísima suerte muchísimas gracias a ti por la entrevista un placer gracias